Saludos, soy Frodo Bolsón, bienvenidos a mi canal, vamos con una daily más dedicada a las nuevas cartas del bosque embrujado. Voy a dividir todas las que me quedan entre este episodio y el siguiente, y este lo he hecho un poquito más corto porque tengo menos tiempo. Espero que ambos estén publicados antes de que salga en Europa la expansión, aunque uno tendrá que ser seguramente por la noche, pero esperemos que no pase nada. Aquí solo he metido las cartas neutrales y las cartas de chamán restantes que no hemos hablado en episodios anteriores, y el próximo episodio serán las otras 8 clases. Vamos a empezar con las neutrales, y bueno, Parásito de Fangal es una bestia de coste 1 con robo de vida 2-1, que en general no debería haber ningún juego, excepto que es muy muy buena para añadir a las bestias, a las zonbestias de Resar, ya que ahora sí lo van a actualizar, cuando salga la expansión, Resar tendrá las bestias de cobols y las bestias de bosque embrujado para elegir, y imagino que quitarán las que rotan. Así que, excepto eso, pues no debería ser muy necesario tener un bicho de este tipo, como no lo quiera, no sé, un pícaro misión o una cosa así, para intentar ganar alguna vida o recuperar vidas cuando tiene montada la misión, etc. El huevo, bueno, siempre tenemos algún huevo, todos los años, este es el único creo hasta ahora que lo que da es value y no da un poquito de tempo cuando se rompe el huevo, ya que lo que hace es que te da un dragón aleatorio a la mano, es un 0,3 por 1, el problema que tiene esto, como siempre, es la forma de activarlo, si hay suficientemente buenas, normalmente esto siempre se juega en agro, y el efecto no parece muy bueno para agro. Ya que no te va a dar tempo, que es lo que te gustaría, ya que estás perdiendo un poco de poder aquí, ya que este bicho sin otras combinaciones no hace nada. Así que parece, por ahora, el peor huevo que han metido en ese aspecto, veremos si resulta alguna cosa por ahí, alguna baraja al final suficientemente buena para que se lleve, pero es lo que digo, normalmente este tipo de huevos siempre que se han jugado ha sido por el tempo que han dado, y por el value creo que cartas mejores. Y bueno, espíritu perdido, último aliento, tolga más un punto de ataque a tus esbirros, un drop de 2, este es para barajas agresivas, no quedan demasiadas así, no es malo del todo con el llamado a las almas de paladín, pero tampoco es una maravilla, enzu podría jugarse a algo, pero tampoco parece demasiado bueno, al fin y al cabo parece demasiado mediocre, para lo que hace, ya que bueno, si puedes ser un potenciador de forma correcta, unido a un esbirro, pero no es tan potente como poner más uno, más uno de tus esbirros por dos manás, que es una carta que sí hemos visto jugar mucho en barajas más agresivas. Esta parece un poco lenta, excepto que tú tengas una forma de aprovechar y matártela tú mismo, y sacarle una ventaja que tampoco hay ninguna baraja así en estos momentos. Y bueno, el banquero siniestro es un efecto muy muy curioso, y que tal vez sea menos potente de lo que parece, pero se le ve mucho juego para conseguir value, ya que lo que hace es que eliges un esbirro amistoso, del campo de batalla por supuesto, y mete una copia del mismo en tu mazo. Esto te permite, bueno, volver a repetir, esbirros tremendamente potentes según tu baraja, y por supuesto es un mecanismo puramente de value, de late game, puede montar tal vez algún combo de cierta manera, pero no es muy sencillo, ya hablaremos un poquito de la legendaria de Chamán, donde esta carta podría ayudar a hacer, bueno, que seas infinito, básicamente nunca puedas morir por fatiga, ¿vale? Y cosas de ese estilo, pero en general es, parece una herramienta muy muy restringida a que el meta sea controlero, y haya esbirros tremendamente importantes que te gustaría volver a poder jugar, por su efecto, por su grito de batalla, por lo que sea, ¿vale? Fuera de ahí, pues lógicamente no te da ningún, pierde estadísticas por darte un efecto a muy largo plazo, que tal vez nunca suceda en la partida, si es una partida normal y corriente, ¿no? Que no se va a alargar, así que por lo demás, fuera de que tengas algún combo con él, o que quieras sacar mucho value, es una carta que no puede entrar en ningún mazo. Y bueno, el Pileskama sañoso es una bestia con robo de vida en vestir, este parece también una buena opción para resar, pero fuera de resar esto se puede jugar, realmente fuera de potenciadores no parece suficientemente bueno, ¿vale? Si hay mucho agro, pues puede estar bien, sobre todo si esto es capaz de matar algún esbirro, hay muchos esbirros con uno de vida, y si esto puede matar al menos un 2-1, pues puede ayudarte un poco a recuperar, ¿no? Ya que al final, pues, te va a curar fácilmente 5 de vida, mientras mata un esbirro o algo así, aproximadamente, ¿no? El daño que te ahorra, porque lo entre lo que te cura, entre que luego te lo tienen que matar, y te vuelve a curar aunque sea uno, y lo que has matado, realmente, a la hora de frenar agresión, puede ser más o menos correcto, y por supuesto, con cualquier potenciador mejora mucho, ¿vale? Si le pones un más 2-2, o le pones más ataque, o le pones cualquier cosa, o como vimos en el extent de presentación, usas la carta de cazador que ya hablamos de ella, el más 3-3, y para dejar 3 copias potenciadas, pues, tiene una herramienta bastante fuerte, ¿no? Un cazador, supongamos, un cazador teórico de control, ¿no? Para, ya que puede matar bichos a la vez que se cura con mucha frecuencia, y tener un poquito de resistencia, ¿no? A largo plazo. Pero es una carta muy difícil de valorar así, en solitario, sin ver cómo está el meta, sinceramente, y si hay alguna baraja donde pueda entrar, ya que, por supuesto, de forma genérica no va a entrar, ¿no? Necesita una baraja concreta en la que puedas ser útil, o se la pueda potenciar, o necesites curarte y tradear, etc. Y, bueno, el Draco de Marisma es curioso, es por 3 manas, un 5-4, un dragón, que, por el tipo de grito de batalla que tiene, que es un negativo, ¿vale? Es un poco un 2-1 con veneno. Parece que no puede entrar realmente en ninguna baraja de dragones, ¿no? De por sí, ¿vale? Tiene que ser una baraja de dragones que tenga una forma, ¿no? De matar fácil ese 2-1, ¿vale? Y si no puede entrar en alguna baraja que no sea de dragones, porque, por ejemplo, es bastante fácil jugarlo en pícaro. Yo creo que es donde más se va a intentar jugar, ¿vale? Ya que un pícaro, sobre todo pícaros que, a lo mejor, de Keleset, que no llevan ninguno de los dedos, suelen ponerse el arma en turno 2, ¿vale? Si te has puesto el arma en turno 2, esto es un 5-4 que no tiene ningún inconveniente, excepto que te comes 2 de daño por matar con el arma a la asesina de Dracos, ¿no? Y poner un 5-4 en turno 3 puede ser muy duro, ¿vale? Recordemos que ya teníamos el Tom Pillager con un 5-4 por 4, que era dolorosísimo, y llega un turno más tarde. Pues este puede ser muy duro, ¿no? Y conseguir hacer suficiente daño para ayudar a una baraja de ese estilo, una baraja tempo principalmente, ¿vale? Porque, bueno, se podría intentar jugar como una herramienta más agresiva o poder defenderte con embirros en la baraja de armas, ¿no? Con la Kingsguard, pero no parece igual interesante, a no ser que al final le falten muchos huecos a dicha baraja. Y, bueno, la Mística Pelomaraña es una carta muy curiosa, ¿no? 3-4 por 3, que añade un embirro aleatorio de coste 2 a la mano de cada jugador, ¿vale? Esto en sí, pues parece malo, ¿no? No lo vamos a jugar nunca, pero siempre hay algunos casos en los que podría funcionar. Lo primero es que, bueno, es una de tantas cartas que han dado de Early Game que te ponen cartas en la mano, que si funcionara de alguna manera una Hand Druid, ¿no? La Druid de acumular cartas en la mano, podría ser una de tantas opciones que tiene, probablemente no la mejor. La otra opción que puedo ver es que si hubiera barajas muy lentas, esto puede obligar a quemar una carta, ¿vale? Si no puede ser que tiene 9 cartas en mano, esto le hace quemarse una cuando robe. Y la única tercera opción así, que son muy pequeñitas opciones, ¿no? Es que estemos jugando una baraja de solo costes impares y demás, y a lo mejor te puede ayudar, ¿no? A jugar algo, por ejemplo, si jugabas esto en turno 3, en turno 4, que normalmente lo tendrías crudo, ¿vale? Puedes usar el poder de héroe más el coste 2 que acabas de conseguir y tener un turno tal vez un poco más fuerte, ¿no? Que lo que hubieras tenido normalmente, pero no por una gran diferencia. Así que realmente son cosas tan tan pequeñitas que a no ser que haya una baraja que pueda aprovechar varias de ellas de golpe, va a ser complicado que se juegue. Es una común. Tampoco podemos esperar mucho más. El matón de los secuaces creo que sí que lo vamos a ver más, ¿vale? Ya que cada vez que tu de héroe ataca, otorga más uno, más uno a este birro. ¿Vale? Esto especialmente es bueno en... Bueno, lógicamente en los héroes que puedan atacar, pero especialmente en Picardo, ¿vale? Ya que Picardo, de nuevo, es muy frecuente que use el arma en turno 2, y esto le permite poner un 4-4 sin ningún defecto. Vale, bueno, se le puede silenciar, ¿no? En turno 3. Y no solo eso, sino que si sigue vivo va a poder crecer absolutamente todos los turnos si queremos. Y mínimo un turno más, ya que hemos dedicado a poner el arma, ¿no? Así que probablemente se va a convertir a final en un 5-5 por 3 manas sin demasiado problema, ¿no? Supongamos que hemos hecho el sacrificio de poner la daga en turno 2, pero, como digo, es muy frecuente ahora mismo, tal y como juega el Picardo, ¿no? Así que, de nuevo, aunque sea esta una común, esta tiene algunas probabilidades, ya que tampoco hace falta que crezca tanto para rendir, ¿vale? Un 4-4 por 3 puede ser suficiente tempo, y además da mucho miedo, ¿vale? Porque puede crecer todos los turnos muy lento, lógicamente no hay forma de hacerlo crecer más de una vez por turno en Picardo, con facilidad, no sé, no sé, es que el robe es, no sé, un Doomhammer o un Shaman, ¿vale? Así que... Pero es suficiente, ¿no? Y desde turno 3 puede estar presionando constantemente. Y bueno, el Duende Nuez es, bueno, uno de los dibujos más interesantes de la expansión. Tiene eco, es muy similar al 2-4 provocar, pero es un 3-3. Tiene unas setas éticas diferentes que tal vez lo puedan querer otro tipo de barajas, pero lo veo más bien una carta para arenas. Creo que si un Esbirro de coste 3 con eco se va a jugar, va a ser el 2-4 provocar y no este, ¿vale? Que es un 3-3 sin provocar. Así que prácticamente es una carta para arenas, ya que poder jugar un 3-3, 2-3-3 o 3-3-3 según en qué turno lo robes es bastante versátil, bastante interesante. Vale, el Frotista Embrujada es una forma de robar que me ha gustado mucho, que han metido nueva. No sé si las cartas que han metido son suficientemente potentes, pero me parecen muy curiosas, ya que son robos muy dirigidos, ¿vale? Este es un 3-3 por 4 que roba el Esbirro de coste más bajo de tu mazo. Así que tiene una forma de ser controlado que me gusta. Sabes lo que puedes esperar. Normalmente vas a tener con mucho un par de birros empatados que te quedan, muchas veces incluso uno. Así que sabes cuando juegas esta carta qué es lo que puedes robar. Por lo que te ayuda a preparar mejor el turno que estás haciendo, o te puede ayudar a buscar cartas específicas. Imagínate que queremos buscar aquel Esed, puedes hacerlo. Quieres buscar el Cobol que busca armas porque eres un pícaro, puedes hacerlo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y de todas formas siempre va a robar algo hasta que te quedes sin empirros. Así que no habría mucho problema por eso. No va a ser una carta muerta en el late game. Y bueno, incluso llegará un momento en que la podrás jugar y no te empeorará la fatiga, porque cuando no quede nada que robar no vas a robar y meterte daño de fatiga. Y es una carta que me gusta porque puede entrar en muchos arquetipos diferentes. Y tal vez no se juegue en ninguno, pero es curioso el efecto que tiene. Así que... Y aquí tenemos la otra que han hecho, ¿no? Este lo que hace es buscar elementales. ¿Vale? Y es de todas formas... Este es menos controlable, excepto que tu baraja tenga muy poquitos elementales, pero también es muy dirigido y te puede ayudar. Imaginemos que estás jugando un chamán que solo lleva a Grumble, porque es el combo de tu baraja. Esto te puede sacar a Grumble. O estás jugando un sacerdote que solo lleva a Lyra. Esto te puede robar a Lyra. Así que puede ser como la segunda copia de algunas cosas. O lleva los elementales radiantes. También puede buscarlos. En cuyo caso ya seguramente querrías llevar dos vinculables de arena. ¿Vale? Si solo quisieras buscar a Lyra, pues meterías uno, ¿no? Para maximizar las posibilidades, ya que se quedaría muerto luego. Etcétera, etcétera. También puede entrar, por supuesto, en una baraja pura de elementales, pero creo que ahí no es su mejor opción, ¿vale? Ya que, no sé, poner un 2-4 para robar es que realmente es la ingeniera que había. No recuerdo el nombre exacto porque hace ya siglos que no se juega. La 2-4 que robas por 4 realmente sería casi idéntico, ¿no? Lo único que también podrías robar hechizos. Y no es una carta ya tan fuerte en este meta. Así que, excepto que quieras cazar algo muy importante de la baraja, o que puedas aprovechar muchos suscritos de batalla repitiéndolo de alguna forma para sacar balú, etcétera, no debería jugarse fuera de que tu baraja lleve unos elementales muy concretos que son los que quieres cazar. ¿Vale? El robot de vapor y de activo es un provocar 0-9, que parece estar pensado puramente para sacerdote, ya que el resto de barajas no pueden hacer demasiado con él, ¿vale? Puedes llevarlo, ¿no? Es una cura neutral de 9, vamos a llamarlo así. Muy débil a silencios, de nuevo, si el meta estuviera más vacío de silencios, podría tener esa opción de decir, oye, me curo 9x4 manás, pues no está tan mal, y ya, bueno, no tiene ataque ni nada, no voy a hacer daño a nada, excepto que tenga alguna cosa paralela que lo potencie, pero, bueno, a lo mejor es suficiente para aguantar hasta el turno que te llegan las áreas, ¿vale? La verdad es que 9 de vida es bastante para un esbirro, incluso en turno 4, ¿vale? Pero realmente no creo que haya ninguna baraja que realmente prefiera llevar esto, a llevar otro, provocar que realmente pueda hacer daño, ¿no? A los esbirros que está fredando y matar a alguno en el camino o debilitarlos. Y, por supuesto, si eres acero de te lo puedes plantear mejor, ya sea porque llevas la dama o llevas fuegos internos. Y, bueno, Sorbebida es un grito de batalla muy potente, la verdad, en un cuerpo bastante pobre, ¿vale? Un 3x4, que hace 30 años al héroe enemigo y te cura 3 a ti. Esto tiene la ventaja de que funciona muy bien con cualquier efecto de duplicar gritos de batalla, y, de hecho, lo hablaremos un poquito más de él cuando hablemos de la legendaria de Chamán, porque esta es la carta que puede hacer que esa legendaria funcione, ¿vale? Este efecto es tremendamente potente y llega muy pronto, y además te ayuda a sobrevivir mucho más que, por ejemplo, la otra carta que existe por 5, que es una básica que hace 30 años y es una 4-4. Esta es mucho más potente para ese efecto, llega antes, tiene menos problemas y te puede ayudar mucho mejor a preparar combos. Fuera de los gritos de batalla, pues, como no la quiera llevar algún cazador agro, porque hace 30 años cuando entra, no debería haber demasiado juego, si no puedes aprovechar bastante el grito de batalla. ¿Vale? El morredador nocturno es una carta con un efecto gracioso, pero creo que no está en el coste correcto, tal vez, o con suficiente potencia, ya que tiene que ser el único esbirro en el campo de batalla, ¿vale? Para obtener más 3 más 3, así que se convertiría en un 6-6 por 4, ¿vale? Creo que se queda corto, porque es muy difícil de jugar, ¿vale? Ya que normalmente siempre hay esbirros por los dos lados, solo es algo bueno, pues, está jugando con una granja más controlera, que a veces tiene turnos en los que no pone nada, etcétera, pero es que hasta un tótem te lo destroza, o un poder de héroe de paladín, o cosas de ese estilo. Así que prácticamente eso puede llegar bien después de un área, pero cuesta demasiado para poder combinarlo con un área, en mi opinión, donde creo que podrían haberlo hecho mejor, ¿vale? Tal vez haberlo hecho un 2 por 3, que agarrar más 4 más 4. Podría haber sido más fácil que se jugara como una carta para poner después de un área o alguna cosa de ese estilo, o que pudiera entrar más fácil en un turno, en el que está realmente la mesa vacía, si no puede ver juego realmente, si no tiene situaciones, porque no lo puede jugar por tempo, es una pérdida enorme, así que si la mayoría de partidas lo vas a jugar sin un 3-3 por 4, estás regalándole las partidas a tu oponente. Y bueno, el sombrero loco es muy curioso, ya todos los potenciales más uno, más uno, este paso van a ser sombreros, es un 3-2 por 4, que es, básicamente es una especie de Argus, ¿no? Lánzate el sombrero a otros esbirros al azar, cada sombrero toca más uno, más uno. Esto tiene, con respecto a Argus, tiene algunas diferencias importantes. Las estéticas son prácticamente iguales, un 3-2 en lugar de un 2-3. Puede llegar a esbirros enemigos, eso es importante, si el esbirro tiene enemigos, esto es mucho peor, tendrías que traerlos primero, o que no te importe por alguna razón, que no sé cuál puede ser. Y la otra es que da más 3, más 3 en total, ¿vale? Pero puede ir todo al mismo esbirro, por como está escrito, ¿vale? O sea, si solo tienes un esbirro, mientras que Argus solo da más uno, más uno y provocar, este le daría más 3, más 3. Lo que es un potenciador más o menos potente, ¿no? Para ir enlazado a un esbirro, ¿vale? Así que, bueno, en una baraja que quiere tradear muchísimo, puede estar bien. Una baraja de mucho bicho, que siempre que ten en la mesa limpia, por ejemplo, un azul, pues una carta bastante correcta, ya que el potenciador es mucho más versátil que Argus, por ejemplo, y hace mucho más daño al final, ¿vale? También dependerá si vemos más agro o menos agro, puede ser que prefieras tener el town, pero Argus ya llevaba mucho tiempo sin jugarse, este parece ligeramente más potente que Argus en el meta actual, pero claro, solo para un tipo de barajas que apenas se juegan, así que ahí está la cosa. Bueno, aquí tenemos un demonio muy pobre para que lo descubran los brujos o algo con sus cosas, porque dudo que esto se lleve jamás en una baraja, no sé si es que metan muchos potenciadores de demonios extraños, ¿vale? Un 1-6 robo de vida provocar por 4 parece demasiado pobre, ¿vale? Ya que no va a hacer casi nada, vamos a estimar que te lo van a tener que estrellas 12 esbirros, ¿vale? Te va a curar a lo mejor 8 de vida en total, ¿vale? Y va a hacer 2 puntitos de daño, es que prácticamente es lo mismo que la otra que hemos comentado antes, que era una 0-9, no se lleva muy allá, quitando que el demonio prácticamente es una carta muy similar, en el aspecto de que, bueno, no va a hacer casi nada, probablemente no va a matar nada en casi ningún enfrentamiento, simplemente va a frenar un poco la agresión que te llega a la cara, al menos silenciada pega de 1, eso, un alivio, ¿no? Para que no se juzgue de todos modos. Y, bueno, inspectora jefa es, como siempre, la carta de truisecretos de cada año, ¿vale? Esta es la más cara, pero la que mejores estadísticas tiene para su costo. Así que, bueno, seguramente en las barajas que quieren seguir llevando tech, va a poder seguir llevándose, y esta te va a doler menos jugarla en curva por tempo. Vale, no hay mucho más que decir de ella. Y, bueno, el oso pardo embrujado, embrujado es una carta curiosa, ¿vale? Es una 3-12 por 5, es una bestia, ¿vale? Esto es importante porque, ya sabemos que druida tiene la carta que puede resultar bestias aleatorias, y esta sería una 3-12 por provocar, si la resucitas con eso, o la sacas de cualquier otra forma que no es un ruido de batalla, porque su ruido de batalla es que pierde un punto de salud por cada carta en la mano del oponente. No es un punto de salud tú, porque he visto gente confundirse con eso, creerse que es que te quita vidas a ti, ¿vale? No, lo que es que pierde vida. Si el oponente tiene 4 cartas en la mano, pues es una 3-8, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Vale? Así que contra agro es bastante fuerte, ya que normalmente en turno 5 no van a tener más de 3 cartas en mano, lo que le hace una 3-9, mucho más interesante que las otras tanques que acabamos de ver, por uno más, hace muchísimo más daño, prácticamente, y que estaría 3 o 4 pirros contra él, muchos de los cuales van a morir, excepto que haya un silencio por el medio, que además le... Bueno, no le debería subir la vida, imagino, ya que eso, imagino, contará como dañado, ¿vale? Y se podrá curar. No lo sé exactamente, lo podría haber leído, seguro que está la información en algún lado, porque esto lo puede hacer de dos formas, que pierda la salud máxima, o que esté dañado, ¿vale? En casos, prácticamente solo afecta a sacerdote, y clases que curan con frecuencia sus servicios. Esto es... Bueno, va a depender del meta, como siempre. Mucha agresión, carta buena. Poca agresión, carta horrible, que puede llegar a ser una 3-3, o algo así, ¿vale? Bueno, ya que no creo que el oponente tenga 10 cartas en la mano, como mucho va a tener 9. Y bueno, Vermiguardia, es una de las cartas de sinergia con dragones, que por desgracia la han puesto muy cara. Realmente han hecho... Los dragones nuevos no son suficientemente potentes, en mi opinión, casi todo ha sido... Algunos de clase medio buencillos, pero todos caros, sinergias caras, o sinergias extrañas, o con efectos negativos. Básicamente, veremos si en esta expansión puede funcionar alguna baraja pura de dragones al final, ya que el apoyo no ha sido suficientemente grande. Pero bueno, es la primera del año, siempre la primera del año suele tener un nivel un poquito más controlado, ¿vale? Porque esta es la que va a estar dos años con nosotros, ¿no? Ya la siguiente va a estar menos, y la siguiente va a estar menos, ¿vale? Siempre la primera de cada año es la que más tiempo dura en el meta, por lo que siempre intentan ir con un poquito más de cuidado, ¿no? Y bueno, la carta en sí no es mala, si la puedes activar, porque se convierte en una 4-11 con provocar, si tienes un dragón en la mano, lo que ya es una cantidad considerable, tanto de vida como de daño, que va a hacer a todo lo que quiera pasar por encima, ¿vale? Así que bueno, es... Tal vez puede haber juego, si hay una baraja de dragones, pero es que creo que no va a haber una baraja de dragones suficientemente buena como para poder permitirse jugar cartas de alto coste, ¿vale? O tantas cartas de alto coste, porque esto habría que sumarlo a los dragones que tienes atascados en la mano todavía, ¿no? Y bueno, el hechuzico del cenagal es, bueno, un 2-8 por 7 con 2 de poder de daño de hechizos, y se nota un montón que tienen mucho miedo del daño de hechizos, ¿vale? Cada vez que hay una carta con más 2, está muy, muy limitada en estadísticas, o muy incrementado su coste, o el efecto es simétrico, o cualquier cosa, ¿vale? Porque, bueno, realmente la verdad es que el kobold ya, el 2-2 con más 2 de poder de hechizos, por 4 ya había un juego, incluso, por eso tienen mucho miedo, ¿no? De darle las estadísticas, prácticamente equivalen a ese efecto, lo equivalen a casi 3 de maná, o fácilmente, ¿no? Es lo que le pasa a este, ¿no? Realmente es un 2-8, pero cuesta 7, ¿vale? Es demasiado tarde, muy difícil combinarlo con algo, incluso en 7-1 ya, aunque tenga 8 de vida, no va a sobrevivir con facilidad, así que lo veo complicado, ¿vale? Lo veo complicado que vea mucho juego, porque cuando ya vas a jugar esto, es que vas a tener tanto maná, que lo mismo te daría a lo mejor tener malíos, o has hecho que salga gratis, o cualquier cosa que para eso también está malíos, ¿no? Así que, bueno, una carta más de relleno, imagino. Y, bueno, el eting furioso es un provocar, cada vez me están dando cartas así, neutrales, con estadísticas más elevadas, ¿vale? Esto es un 5-9 provocar por 7, es algo que no hubiéramos visto hace 2 años, o hace 3 años, ¿vale? Y menos neutral, ya que prácticamente es como una épica de druida, ¿vale? Recordemos que el druida tiene una épica, que no juega a nadie ya, que puede ser una 5-10, encima que se puede silenciar y pierde 5 de vida, ¿vale? También puede ser una 10-5, pero hace ya siglos que no veo jugar a ese bicho, y menos como una 10-5, ¿vale? Prácticamente solo el primer año aproximadamente, había veces que se jugaba como 10-5, en ciertos enfrentamientos, así que bueno, esto es casi como una épica de la clásica, así que imaginemos como ha ido subiendo, ¿no? El nivel de las cartas, puede haber juego, en arenas, ¿no? Imagino que a lo mejor alguien que tenga una baraja, un novato, esta carta puede estar bien como Lakeane, ¿vale? Parece de las mejores cartas que han metido de coste 7, para comunes, así al alcance de cualquiera, ¿no? Así que puede ser que alguien lo juegue si le faltan cartas, o está jugando un guerrero misión o algo así, pero fuera de ahí, es una carta que no tiene ningún interés, ni ningún efecto inmediato, bueno, tiene provocar, ¿no? Ya es más que muchas, la verdad. Y bueno, elemental de Caldero es un elemental que potencia elementales, con matos de ataque, tiene poquitas estadísticas, llega bastante tarde, y creo que no debería entrar en... Aunque puede ayudarte a rematar partidas con elementales, que a veces no lo tienen del todo a favor, creo que no es una carta suficientemente buena para llevarla de base, pero puede ser suficientemente buena para descubrirla y elegirla cuando el matchup va de la forma correcta, ¿vale? Así que probablemente si hay barajas de elementales, veamos que alguna vez este se elige, o a lo mejor se lleva una copia suelta para a lo mejor cerrar alguna partida, bueno, te han dejado tres o cuatro elementales pequeñitos, ya sea un mini moon last, ¿no? Que además en neutral puede entrar en todos, pero creo que eso va a ver más como descubrirlo, porque te viene bien cómo está la situación, que gastes el slot en él, ya que parece muy lento para la mayoría de situaciones, y es muy malo jugarlo si no está la cosa a tu favor. Y bueno, Doctor Chifrado es la última neutral, es un 8x8, con último aliento te restaura 8 puntos de salud al héroe. ¿Vale? Es, como dicen, no es un sanabot, ¿no? Pero cuesta tres más si tiene más 5, más 5. Y por desgracia te cura al morir. Si te curara al entrar, esta carta creo que vería juego, curiosamente. Curándote al morir, bueno, va a depender de barajas de último aliento, la pueden llevar, es una cura neutral, así que a lo mejor un pícaro puede querer llevarla, ¿vale? Que es una clase que siempre está jodida en ese aspecto. Y bueno, tal vez en barajas de último aliento que necesiten curarse, pero es que no hay demasiadas barajas de últimos alientos ahora. Las dos clases que más o menos tienen algo de juego son sacerdote, que normalmente no necesita curas adicionales, y pícaro, que la puede necesitar, pero sus barajas de últimos alientos nunca han funcionado bien. Así que, bueno, veremos, veremos cuál es el resultado. Tal vez veamos alguna en algún momento, lo que se puede decir ya bastante de ella comparado con otras neutrales, y sobre todo comunes. Y bueno, vamos a hablar de las cartas de Chamao. Empezamos con Chispazo, un removal, como un backstab, en la ocasión el mejor, en la ocasión el peor, ¿vale? Por cero daño si tiene sobrecarga uno. Es como un lightning, pero cuesta cero. Esto podemos combinarlo con la carta que había de jugar hechizos para robar, enbirros, podemos combinarlo con cualquier carta que de poder de hechizos muy fácilmente, porque cuesta cero, ¿vale? Las cartas de coste cero se suelen combinar muy bien con cualquier otra cosa, ¿vale? Son como si vinieran gratis. Y, bueno, tiene sobrecarga que te puede ayudar. A veces estás jugando una baraja de sobrecarga, ya que es una sobrecarga ligera, además, y puede cumplir muchas opciones, como matar algo agresivo al principio, que es importante, vamos a decir, un malabarista de cuchillos, por ejemplo, o te puede ayudar cuando haces un área a rematar eso que ha quedado vivo, ¿vale? Que siempre es el peor enbirro, ¿vale? Así que puede ver juego, tanto en control, como en midrange, como en agresión, realmente puede cubrir un poquito todos los huecos. tal vez no sea suficientemente fuerte para entrar en todas las barajas, pero en alguna va a encontrar su hueco, ya que es interesante el efecto y puede venir bien. Tal vez no sea mejor que el lightning en todas las situaciones, que ese es el problema que tiene, ¿vale? Y bueno, invocación abrasadora, descubrir un ebirro con grito de batalla, es muy versátil, llega muy pronto, normalmente ahora mismo en turno 1, el chamán no suele jugar muchas cosas, excepto el elemental 1 o 2, le puede venir bien, según el matchup, para buscar gritos de batalla potentes. Ahora mismo, esta expansión sobre todo han metido muchísimos gritos de batalla bastante versábiles en general, así que va a ser fácil que puedas encontrar alguno que te pueda llevar en la situación, ¿vale? No hay tantos, mientras que con últimos alientos y otras cosas parece que hay una gran cantidad de cartas malas, con gritos de batalla parece que la calidad de las cartas es ligeramente mayor, ¿vale? Así que puede ver juego en ciertas barajas que quieran tener versatilidad en ese aspecto. Probablemente, si la baraja es muy agresiva no va a querer perder un mana en esto, pero bueno, cuando la baraja empiece a ser un poquito más lenta va a poder querer llevarlo siempre que no se le entrometa en otras cosas. Y bueno, poder terráneo es una carta para potenciar los elementales en chamán y me parece una carta muy correcta en ese aspecto, es muy buena. Vale, es más 2, más 2 son el birro, si uno es elemental, queda un elemental aleatorio. Así que esto, por ejemplo, si lo jugamos con este elemental que hemos hablado de 1-2, en turno 2 podemos jugar esto y convertirlo en un 3-4 que además no pierdes carta, te da otro elemental a la mano, ¿vale? No lo controlas tú, pero bueno, tampoco es que un elemental gratis sea mucho de lo que te puedas quejar. ¿Vale? Esta carta va a ser fundamental llevar dos copias, ¿vale? Si se va a jugar chamán elemental, es muy pronto para saberlo. Creo que no le han metido suficiente apoyo, así que va a depender más de que otra pareja sean peores que que chamán elemental sea suficientemente bueno. ¿No? Y es percado fantasmal, es una carta que cubre muchísimas opciones. Es un murloc, por lo que puedes jugarla en murloc, la puedes jugar para hacer misión, porque además tiene eco, puedes jugar hasta 5 murlocs con esto, ¿vale? De hecho, si estás tan loco, puedes intentar cumplir la misión solo con un par de copias de esto, ¿vale? Si quieres hacerlo. Y por supuesto, al ser un esbirro con eco, puede ayudarte a hacer mil cosas, como por ejemplo, conseguir muchos hechizos con hágata, ¿vale? Etcétera, etcétera. ¿Se va a jugar o no? Pues puede ser, tiene varias opciones en varias cosas, falta que alguna de esas barajas funcione y lo necesite, como siempre, pero la versatilidad la tiene ahí y además es bastante más potente lo que parece en la baraja correcta. Falta que exista esa baraja. Y bueno, vamos a terminar hablando de chamán con el pantagón, la nueva legendaria y en la que todo el mundo va a querer construir barajas en torno a ella al principio. Creo que es, junto con la dama de blanco, creo, las dos legendarias que más ya van a construir en torno a ellas. Y bueno, lo que hace es, como grito de batalla, repite todos los gritos de batalla de otras cartas que haya jugado en esta partida, objetivos elegidos al azar si tienen objetivos. Y esto tiene la ventaja que no es un Yosaron realmente. Tú controlas qué es lo que puede tirar. Normalmente tú no llevas gritos de batalla aleatorios, excepto que te hayan metido en descubrir un grito de batalla y te has cogido un grito de batalla que has cogido por azar. O has querido cogerlo además porque sabes que si coges un grito de batalla que no quieras llevar, pues este lo va a repetir. Y esto tiene la ventaja que hay gritos de batalla muy versátiles, que te curan, que hacen daño, hay gritos de batalla que evalúe, cómo conseguir copiar de pirros, cómo duplicarse a sí mismo con el town de siempre y con los aronites, me refiero. Se puede duplicar a sí mismo, puede conseguir potenciadores, por ejemplo, tenemos aquel pirro maravilloso que se concierta a condiciones ganada, viento furioso, provocar y robo de vida, pues también podría conseguirlo él. Básicamente, te puede robar, puede buscar unas cartas específicas cuando entra, si lo hacemos... Y ya si empezamos a combinar, porque el orden del grito de batalla es aleatorio, no podemos controlarlo, pero si tenemos suficiente variedad podemos empezar a hacer combinaciones un poco absurdas, como ponernos copias de él mismo en la mano y volverlo a jugar después, o barajar copias de él en la baranja, por ejemplo, casi todo es combinado con el saronita, ya que hace copias de sí mismo, y mientras ese grito de batalla entre primero, luego si juegas, por ejemplo, Zola, pues puede elegir, bueno, solo puede elegir a otro en birro y probablemente solo esté él, depende ya como hayas dejado tú tu mesa, va a hacer que suba otra copia a la mano, por lo que vas a poder volver a repetir los gritos de batalla, o puedes, si el que hemos hablado antes, 2-2, puede elegir a otro espantagón y barajarlo en la baraja, de hecho, puede hacer que tengas espantagones infinitos, si ha jugado, si tienes suerte y has jugado suficientes efectos, vale, ya que al final, sobre todo los efectos que no son legendarios, que son de múltiples fuentes, es muy fácil que el orden al final coincida, por ejemplo, si queremos barajar uno sí o sí, ya hemos jugado los saronites, ya hemos jugado los 2-2-2 que barajan, vale, la única combinación de esos 4 gritos de batalla que hace que no se baraje uno, es que primero se jueguen los dos de barajar otro en birro y luego los dos saronites y eso, las probabilidades son extremadamente bajas que salgan exactamente en ese orden, vale, porque en cuanto uno de los saronites se haga antes que uno de los dos que lo barajan, ya vas a conseguir barajar un espantagón y tener prácticamente espantagones infinitos, por supuesto, puedes también duplicar con el elemental murmuring, como se llame, nunca recuerdo la segunda parte del nombre del elemental que duplica el grito de batalla, si lo consigues duplicar, vale, va a hacer el efecto dos veces en total, vale, y bueno, los gritos de batalla de esto, igual que ellos saron, no cuentan como gritos de batalla nuevos, el siguiente espantagón no va a hacer el doble de gritos de batalla, vale, de por sí, vale, ya que los que haga el espantagón no cuentan como gritos de batalla que se han hecho, y curioso que también repite también el efecto de entrada de Agatha porque dice de cartas, no de birros, vale, así que el héroe Agatha que hace 30 años a los hervirros enemigos, también ese efecto lo va a hacer, vale, así que podemos hacer un efecto de caer que entre esto hagamos de todo, vale, podemos hacer daños de área, daños a la cabeza, curarnos, barajar copias, barajar sobres de lice, infinidad de cosas, vale, y por supuesto hay formas de montar un OTK, vale, lo vamos a nombrar un poquito por encima porque seguramente va a ser de las primeras barajas que me voy a intentar montar, yo y mucha gente, vale, que hay una forma de hacer OTK, bueno, realmente necesita casi dos turnos de preparación, vale, y luego es el que realmente mata, vale, que es, uno, necesitas haber jugado los saronites, al menos uno, vale, durante la partida, necesitas haber jugado el que hemos visto antes que hace 30 años y te curas 3, vale, que siempre va al héroe además, porque los daños que no son, que no van a cabeza directamente, pueden matarte tus propias cosas o matarte a ti, vale, con lo que se combina bien es con efectos que son directamente al héroe, no, no eriges personaje ni nada de eso, vale, y una vez has jugado una de esas dos cartas, necesitas preparar un murmuring de coste 1, por lo que tienes que usar la otra legendaria de Chaman, no la, la grumbling esa, que, bueno, te sube todo lo demás a coste 1 a la mano, vale, así que necesitas perder un turno, que es creo lo más complicado de la barja en sí, tienes que perder un turno entero en jugar un murmuring y jugar un gumbler y subirte el murmuring a coste 1 a la mano, vale, realmente pones un 7-7 por 6, bueno, realmente estás pagando 8 manás por poner un 7-7 y no hacer nada más, así que ese turno puede ser un poquito feo, vale, y luego ya necesitas con 10 manás jugar murmuring, vale, te va a duplicar los gritos de batalla del espantagón, juegas un espantagón y como vas a jugar dos veces todos los gritos de batalla, sí o sí, sí o sí, sea en la primera tanda o en la segunda tanda, el espantagón se ha copiado y se va a elegir a sí mismo con el grumble y va a subir a coste 1 a la mano junto al murmuring, vale, por lo que cuando hagas eso, que es un turno 10 en el que también prácticamente no haces nada más que dejar un 6-6, bueno, y vas a hacer todos los gritos de batalla que hayas hecho, vale, según lo que lleve tu baraja pues también te vas a curar, vas a hacer daño al otro, etcétera, etcétera, vale, eso lo va a hacer, pero en sí lo que dejas es un espantagón ahí muerto y te vas a quedar un espantagón de coste 1 y un murmuring en la mano y a partir de ahí el siguiente turno es letal, vale, porque vas a jugar tu murmuring y tu espantagón de coste 1 y se va a empezar a repetir, vale, al final vas a terminar otra vez con un espantagón de coste 1 en la mano que además ha hecho el efecto propio del murmuring porque ya cada espantagón también duplica el siguiente grito de batalla y ya puedes jugar todo el resto de maná y jugar espantagón, 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 espantagón y cada uno va a hacer dos veces los daños que hayas jugado esos 3 daños en la cabeza y te curas 3 lo va a hacer dos veces cada espantagón por 9 sale como más daño que puede tener creo un guerrero, vale, que haya estado tirando poder de héroe todo, así que básicamente es un 1TK con dos turnos de preparación que en parte haces algo pero no son suficientemente potentes y esa es la idea general pero prácticamente esa es una baraja concreta de intentar hacer un combo, esta carta no es mala incluso aunque no lleves un combo específico y como digo tiene mil combinaciones puedes intentar ganar a fatiga barajando infinitos sobres de lice o puedes intentar hacer cualquier cosa o simplemente dar un vuelco porque te has metido en muchas áreas y sabes que cuando juegues esto lo puedes preparar para que cuando juegues esto prácticamente hagas 7 daños a todos los esbirros enemigos o una burrada así, vale, así que depende de lo que tú quieras hacer o qué baraja lleves, vale, por ejemplo la que he comentado por ejemplo no debería llevar a Hagatha porque jugar esbirros te va a llenar de la mano de hechizos y al final puede ser que te quedes con la mano llena y no puedes subir a espantado, vale, así que cada baraja va a ser un mundo vale, pero yo voy a intentar montarla de combo porque parece divertida, ¿no? de jugar sin duda así que nada, una carta interesante tal vez no sea competitiva tal vez no sea competitiva y la gente lo odie pero bueno, tampoco lo creo porque parece que requiere cierta preparación, ¿no? no es como otras cartas que no requiere ninguna preparación ni que la baraja esté construida de ciertas maneras simplemente llevaba X jugó esto, es aleatorio y a veces gano esta requiere un poquito más de trabajo para conseguir esa victoria y no es tanto, tanto azar ya que normalmente se llevan gritos de batalla más o menos controlados no estamos jugando esbirros con gritos de batalla totalmente aleatorios y rezar que vayan a donde queremos así que nada, no me voy a entretener más esta carta es la que ha hecho que tenga a Chamán como única clase en este vídeo porque sabía que me iba a entretener hablando de ella y nos vemos en el próximo episodio un saludo y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio